Iniciamos esta semana con un macabro episodio sin precedentes. Algo inédito, horroroso, algo que no habíamos visto quizás nunca en Chile. Una decapitación en plena cárcel en Concepción, celda número 21, módulo 42. Un reo decapitó a otro, aparentemente el domingo en la noche, sin que los gendarmes se percataran, sin levantar ruidos ni sospechas, sin riñas ni indicios de lo que se avecinaba. Simplemente pasó. Y lo que ayeron los funcionarios ese lunes, en la mañana, fue una cruenta escena del crimen, digna de una película de terror. Una biblia sobre la cama, signos satánicos, una estrella pentagonal, un 666 escrito con sangre en las paredes y, junto al cadáver, sin cabeza, el otro interno de la celda, el principal sospechoso, Diego Valdés, alias el Indio Loayasa, condenado a 18 años de cárcel por homicidio. Ambos eran chilenos. Según testigos, el hombre, el acusado, les habría dicho que le había entrado un demonio, que el diablo se había apoderado de él. Solo un día antes que esto sucediera, que se supiera más bien lo que había acontecido, Jaime Gajardo, nuevo ministro de justicia, sucesor de Luis Cordero y militante del Partido Comunista, aseguraba en una entrevista en el Mercurio que Gendarmería tenía el control efectivo de todas las cárceles del país. Esas fueron sus palabras, control efectivo y todas las cárceles del país. Decía también Gajardo, y casi jactándose de ello, que en Chile no ocurren cosas que suceden en países vecinos a pesar de los desafíos que implican hoy para la región. Una frase desafortunada en un momento desafortunado. Bastó solo un día, un siniestro episodio, para poner en duda su fingido optimismo, para desbaratar su engaño. Habría que ver qué es lo que entiende el ministro por control efectivo, pues pese a todas las críticas y pese a lo evidente, ha insistido en argumentar que todo está bajo control. Ha insistido en calificar este hecho, la decapitación, como algo inédito, inusual, totalmente anómalo, como una forma de hacer creer, de aparentar, que el descontrol carcelario no es tal. Dijo también que hay que evaluar si esto obedece a una falla del sistema o no, si esto fue algo así como una decapitación aislada, una falla puntual, específica, más no sistémica. No hay que ser un entendido en el tema para percatarse que los hechos hablan por sí mismos. En las cárceles chilenas pasan cosas insólitas y gravísimas que dan cuenta de un problema que trasciende lo puntual. Usted probablemente lo recordará. Cuando el ex subsecretario Monsalve fue enviado inicialmente a prisión preventiva a la cárcel de Rancagua, una cárcel, ojo, de alta seguridad, un dirigente gremial de gendarmería advirtió que solo unos días antes del ingreso de Monsalve fueron vulnerados por una cuchara. Lo que escuchó un interno logró darse a la fuga durante tres horas abriendo la cerradura de su celda con una cuchara. A mediados de este año descubrieron que en la cárcel de alta seguridad de Santiago un líder de la banda criminal de los gallegos poseía una llave maestra capaz de abrir esposas. Ahí, el entonces ministro de justicia, Luis Cordero, tildó esto de irregular y excepcional. Lo mismo que repite ahora su sucesor Gajardo en relación a la decapitación. Siempre se defienden con que es una excepción y no la regla, por más grave que esto sea. Después se instalaron inhibidores de señal telefónica en las cárceles. ¿Pero qué pasó? La Contraloría denunció que un 30% de los dispositivos instalados solo funcionaban intermitentemente en el horario de almuerzo de los gendarmes y en ningún otro momento del día. O sea, básicamente que había franjas horarias para delinquir desde las cárceles. ¿Qué había dicho Cordero sobre los inhibidores? Defendió su efectividad asegurando que funcionaban 24-7. El chiste se cuenta solo. Hace unos meses, un motín, un complot en una cárcel de alta seguridad organizado por reos del tren de Aragua, los trinitarios y los pulpos, dejó un saldo de 12 gendarmes heridos y el 80% de las celdas destruidas o dañadas. Celdas recién remodeladas. Si todo esto no es parte de una falla estructural, de un descontrol sistemático, no sé qué es lo que es. Hay una particularidad, eso sí, en el caso de la cárcel de Concepción. Una lista que se está investigando. El estado de enajenación mental del atacante. Esta es una de las hipótesis que se abarajan aún sin plena certeza. El componente satánico del asesinato, de un oscuro ritual. Si bien, insisto, esto no estaba confirmado y al menos preliminarmente se descartó que ambos, víctima y victimario, pertenecieran a una organización criminal, los vínculos entre crimen organizado y satanismo son conocidos. Ritos satánicos, brujería, magia negra, canibalismo, todas prácticas habituales de pandillas criminales extranjeras, pero cada vez más cercanas a Chile. ¿Vio esta viral entrevista de Tackle Carlson a Nayib Bukele? En ella, el presidente salvadoreño relató su experiencia combatiendo a organizaciones criminales a las que catalogó de satánicas. Entre ellas, los maras salvatrucha, los MS-13, como se hacen llamar. Según Bukele, esta cruzada fue también una guerra espiritual. Pero, ¿qué son los maras? ¿A qué deben su nombre? ¿Y qué es lo que los identifica? Para empezar, nacieron como una pandilla callejera en Los Ángeles, en California, durante la década de los 80. Por inmigrantes, huyeron de la guerra civil en El Salvador y otros países cercanos. Dedicados al narcotráfico, robos, secuestros, contrabando de armas y delitos sexuales han expandido sus tentáculos en Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Etimológicamente hablando, mara es el término con el que se conocen las pandillas en Centroamérica. Salva es la abreviación de El Salvador y trucha es una palabra de la jerga callejera para referirse a alguien inteligente, escalofriantemente inteligente. Los maras no pasan desapercibidos y llevan tatuado el número 13 por todas partes. Es su marca de militancia, una marca de pertenencia que es de por vida, de vida o muerte, sin vuelta atrás. Adoran a la Santa Muerte con narco altares en los que le ofrendan a personas o animales como sacrificio. En 2017, un macabro episodio en Houston, Texas, dio cuenta de esto. Los maras secuestraron a una joven de 14 años a la salida de un colegio. Ella denunció haber sido violada por miembros del MS-13 en medio de sangrientos rituales y dijo que tenían una estatua satánica a la que le rendían culto. Junto con la joven secuestrada, había al menos dos más a las que alcoholizaron, drogaron y abusaron sistemáticamente. Una de ellas destrozó el santuario satánico de sus captores y en castigo fue asesinada por los líderes de la banda, scary y diabólico. Provenientes de República Dominicana, Los Trinitarios. ¿Ha escuchado ese nombre? Están presentes en Estados Unidos, en Reino Unido, España e incluso, sin ir más lejos, en Chile. Hace unos meses, en abril de 2024, un megaoperativo de la Fiscalía y la PDI en 17 comunas de la región metropolitana logró detener a 42 de sus miembros en la toma de Nuevo Amanecer en Cerrillos. Formalizados y en prisión preventiva quedaron. Junto con la incautación de armas, drogas, vehículos, plata en efectivo y hasta criptomonedas, la PDI hizo un siniestro hallazgo. Frascos con sangre, animales sacrificados, simbología satánica, utensilios y bebidas como ofrendas en narco altares. Narco devotos de la magia negra, los trinitarios usan bandanas verdes con el número 7 para identificarse. Su consigna es Dios, Patria y Libertad, el lema nacional de su país de origen, e idearon su nombre en honor a los tres principales revolucionarios de la independencia y república dominicana. Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, alias los trinitarios. En México, el cartel de los caballeros templarios, dedicados al narcotráfico, al secuestro y a la extorsión y regidos por un estricto código de conducta, ¿sabe qué es lo que hacen? Realizan sanguinarios ritos de iniciación en los que obligan a los novatos a actos de canibalismo, comer órganos humanos como el corazón, por ejemplo. Hace poco, en Perú, la policía detuvo a cuatro miembros de los satánicos de Siberia, una banda criminal que opera en Callao. Dos de ellos, de los detenidos, eran menores de edad. Les incautaron marihuana, armas, municiones y ¿qué es lo que encontraron además? Evidencia de rituales esotéricos, entrañas de animales colgadas en cables en veneración a la Santa Muerte. Esta es la misma figura a la que le rinden culto los lobos, una banda criminal oriunda de Ecuador. Hace unos meses, aquí en Chile, en Arica, la PBI detuvo a 12 personas, 11 de ellas mujeres ecuatorianas por tráfico de drogas, en concreto por 54 bolsas de ketamina pura, equivalente a 18 kilos. En el lugar también encontraron fajas y tampones que serían utilizados por las mujeres para esconder la droga en sus cuerpos. En el celular de uno de los detenidos, en tanto, la policía dio con un video en el que el narcotraficante se encomendaba a la Santa Muerte para tener éxito en sus operaciones criminales. Esta vez no le resultó. Como le decía, ritos satánicos, brujería, magia negra y canibalismo, todas prácticas recurrentes muy arraigadas en el crimen organizado. Sepusté que los narcos, además, tienen hasta su propio santo para encomendarse en sus ilícitos, Jesús Malverde, un conocido criminal mexicano considerado como el Robin Hood del siglo XX, que cuenta con su propio templo en Culiacán. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cómo se explica el auge de estas prácticas? De lo oscuro, lo diabólico, su vinculación con la criminalidad, el satanismo como rasgo identitario de las bandas, el reclutamiento de jóvenes en actividades perversas como estas. ¿Qué es lo que lleva a una persona a algo así? Quizás Bukele tenía razón al decir que esta, la lucha contra el crimen, es también, en cierto sentido, una guerra espiritual. Que la crisis moral es tal vez más profunda de lo que imaginamos. Que la pérdida de los valores, la desviación de lo esencial, la subversión de lo correcto, la falta de redes, el debilitamiento de la propia identidad y la destrucción de la familia generan un daño insondable y cuyas consecuencias estamos presenciando. De todo eso, de toda esa crisis, se alimenta el crimen organizado. Y Chile está dejando, lamentablemente, de ser un novato en esta materia. Si te interesó este contenido y crees que puede ser útil para alguien más, compártelo, dale like y comenta. Soy María José Olea, directora de comunicaciones de FNM para FNM. Gracias por ver el video.